Música ¿Pesa la afición, pesa el público en determinado momento, universo? Pues, mira, entre más público hay, me siento mejor, ¿verdad? Pero aquí como todo el público, pues como quien dice es mi rival, ¿verdad? Porque aquí es este Liz Mar. Pero no, fíjate que para nada, lo que sí estoy seguro es de humillar a Liz Mar aquí en su tierra. Porque ya van varios que humillo, ya está este Máscara Sagrada, el Fantana, son varios los que llevo en récord. Y ahora pues me voy a quedar con la espinita. Entonces el Campeonato Nacional seguirá perteneciendo a usted, muy orgulloso para Lagos de Moreno. Debe de seguir perteneciendo. Bueno, pues lo dejamos que siga platicando de lucha libre. Y bueno, la suerte que le acompaña a ambos. Gracias, gracias. Música que identifica a un hombre que ostenta un campeonato nacional. Se ha ido a la tierra misma de sus rivales, que no le ha importado el escenario. Su único objetivo, la meta, es el triunfo. Ganar un campeonato le costó mucho trabajo. Se dice que no fue de buena forma, que se lo arrebató a Máscara Sagrada en no muy buena Liz. Pero de que lo ha tenido, no hay quien le tosa de frente. Y luce orgulloso el cinturón, que determina que Universo 2000 es campeón nacional de pesos semicompletos. El hijo pródigo de Guerrero, el genecillo azul, Lismar. Un compromiso sencillo o difícil, dada su experiencia. Bueno, de un principio yo lo considero difícil, porque esta clase de lucha siempre es difícil y es un compromiso muy importante para ambos, tanto para mí como para el campeón. Pero antes de seguir quiero mandar un saludo a todos mis paisanos, que se la dedico a todos mis paisanos de Acapulco, y a toda la afición de la lucha libre, a todo el público televidente. Y siguiendo al combate que voy a tener, yo lo considero de suma importancia, para mí es de mucha importancia, porque ese campeonato nunca lo he ganado. He ganado el mundial semicompleto, pero el nacional semicompleto no. Para mí, aparte de que llevo en la mente de ganarlo, es muy importante para mí, porque ese es el único que falta para mi gran currículo de la lucha libre. Miembro de la familia de los Reyes de Lagos de Moreno, yo recuerdo que el hermano mayor decía, humíllalo. Bueno, ellos, como todos los rudos, siempre usan palabras para ofender al rival o para sacarlo de sus cabales, como se dice. Pero a mí no me va a sacar. Él tiene juventud, yo tengo experiencia, y yo me apoyo en esa experiencia que tengo. Y he ganado muchos campeonatos, y él no tiene esa experiencia que tengo yo, sobre este tipo de combate. Una lucha, amables amigos de Televisa, que es en la Catedral de la Lucha Libre de la República Mexicana. El Centro Internacional de Convenciones, con el Rey del Aire, Lismar, frente a un novato que tiene enjundia, que tiene pundonor, y que nos ha dicho que se va a salir a morir, frente a un hombre de la calidad, del Rey del Aire, como es Lismar. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, estoy preparado para este combate, para esta lucha contra Universo 2000, y como dije, se la dedico a toda la afición, a todo el público televidente, y a todos mis seguidores, les prometo no defraudarlos. Y un saludo de su amigo Lismar, con todo cariño. El Genesillo Azul. 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 Lucha por el campeonato nacional de peso semi-completo, A dos de tres caídas y sin límite de tiempo, cancionan el combate el licenciado Antonio Luna, presidente de la Honorable Comisión de Voz y Lucha del Estado de Guerrero y el señor Salinas, que es oficial de ring. Así que, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, el actual monarca de Lagos de Moreno, Jalisco, Universo 2000. Un hombre que ha sido campeón mundial de la división de los pesos medios, el primer luchador en la historia en ostentar dos campeonatos del mundo en una misma sesión. El hombre que abrió las puertas de la lucha libre en Japón, señoras y señores, el ídolo de Acapulco y retador al Campeonato Nacional, Lismas. Aparecerán como secos, cien caras y conan el bárbaro y el referí de esta pelea Campeonato Nacional Semicompleto es el tirante. ¡Aplausos! Bueno, ahí están las autoridades, el señor Antonio Luna, presidente de la Honorable Comisión. Vea usted la gente cómo reclama, no quieren al tirante, no lo quieren como referí. Lismas exige, la gente también, cien caras le dice que ponga oídos sordos. Lismas está indignado y él entra Don Anón hasta las lámparas en Acapulco. Y es que mi querido Arturo, mucha gente pudo percatarse, al igual que nosotros que cuando subió al cuadrilátero Universo año 2000 y su second, que es su hermano Don Carmelo, estuvieron dialogando por ahí Don Carmelo y el tirante se en forma sospechosa. Esto lo vio la gente y por ello dicen que no está el tirante, sospechando que pueda inclinarse a favor del superrudo Universo 2000. Así es, de tal manera que esto es legítimo. El retador se puede incontornar. Esta dama de pie de la cuesta se levanta y dice, fuera, fuera, fuera. Amables amigos de Televisa, esto es para la historia. En el Centro Internacional de Convenciones, aquí en Acapulco, Guerrero, los niños también le están diciendo a tirantes fuera. El representante de la comisión de boxe y lucha le está diciendo a este tirante es que mejor se pase a retirar. La fanaticada no lo quiere y este señor, sintiéndose trompetista de la corte del rey, dice, fuera tirantes, fuera. Bueno, y ya el señor Salinas, que decíamos, el señor de la playera verde, que es oficial de ring, está diciendo, esto es una petición como se ve popular. Así que, bueno, pues vamos a esperar. ¿Qué caso tiene? Que no quieran a este hombre que ya se va y no hay otro. Se sale del cuadrilátero el tirante. Lo empuja Lismar. Nervios aquí, Yacuyá. Bueno, pues, qué bueno. A petición popular, pues el referee, el tirante, no va a actuar. La comisión de boxe y lucha, así como el señor oficial de ring, determinan que haya cambio de referee, por lo que de un momento a otro estará apareciendo quien actuará como tercer hombre de esta contienda. Esto, señoras y señores, el Acapulco es para la historia. Hoy el conocedor público acapulqueño ha reconocido que tiene tirantes que salir de esta lucha donde aparece el máximo ídolo en la historia de guerrero en la lucha libre profesional, Lismar. Y ahora tendremos que esperar la determinación de los directivos de Ciple A para elegir. Pensamos que puede ser el Tropicazas. Todo el mundo ha visto que en esta función el Tropicazas es quien ha actuado de referee. Vamos a ver, ya viene llegando. Y es lo más indicado, Arturo Tropicazas. No es el Tropicazas. No es Tropicazas. Es el chocolate amargo. Resultó lo mismo. Salió junto con Revuelto. Y ahora, ¿qué quiere, señor Conan? Ya cambiaron al tirante, pero trajeron al chocolate, cuyas relaciones públicas, que digamos, no están muy en auge en Acapulco. Este es el chocolate más amargo de la historia. Y salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor con este chocolate. Señoras y señores, amables amigos de Televisión, sean ustedes bienvenidos al Centro Internacional de Convenciones en Acapulco, Guerrero. El sitio más elegante de la República Mexicana que hoy está albergando a la lucha libre estelar de Triple A Campeonato Nacional. Por fin inician las hostilidades. Aquí, Lismar, tratando de llegar a lo que se conoce como la toma de referí. Los dos contendientes con la mirada fija a la toma de referí. Y vamos a ver quién puede tener más capacidad. Rápidamente, Universo 2000 en su calidad de campeón. Está tratando de sacar la mejor parte. Se mira nuevamente, Fiero. Ahí ambos. Y vamos a ver el derribe que tiene. Y castigo con una cruceta a la pierna izquierda que está dando Universo 2000. Esta lucha de campeonato nacional es donde lucen los grandes artistas del Pancrasi. La lucha greco-romana, la lucha en la luna, las llaves y las contrallaves, el castigo, la elasticidad, la fortaleza, el trabajo de los músculos. Son factores predominantes para tratar de encontrar un ganador. Universo año 2000, el campeón de Lagos de Moreno, Jalisco, contra Lismar, el guerrerense apoyado por su público, por el grito de batalla. Así es, Enrique Bergúrez, cuando vemos al hombre de la experiencia, al ex campeón mundial de la categoría de los pesos medios, al soberano mundial de la categoría de los pesos Walter, el hombre que el 25 de diciembre de 1964 conquistó Japón. Y hoy, si la lucha se tiene que definir por experiencia, Lismar será el campeón. La juventud de este joven rezador es impresionante, pero vean además la desducadora, directamente sobre el jerecillo azul, Lismar, el orgullo de Guerrero. Cerca estuvo de la rendición ya, o de que concluyera esta primera caída nuevamente, intenta la desducadora, no, pero se van como badajos de campana. Y aquí, pues, parecía una especie de martinete. Bueno, el referiño considera que haya sido ilegal, así que continúan las acciones. Está con la iniciativa Lismar, después de ese terrible azotón sobre la humanidad de Universo 2000. Cuatro al brazo, se levanta Universo, el jalisciense intenta y logra subir a su rival, y ahí está derribando a Lismar. Y la gente en Acapulco, silenciosa y expectante, sabe de la capacidad del actual campeón de Universo 2000. Tremendos atletas del Pancracio, hombres llenos de fuerza, de tremenda fortaleza. Los luchadores que están tratando de imponerse en base a la coordinación de los músculos con la mente. Ahí está Universo 2000 tratando de imponerse. Bien, se le dio tiempo Lismar y continuamos con esta gran lucha, mi querido Alfonso Borales. Así es, Enrique Bermúdez, cuando tenemos al campeón nacional de la división de los pesos sin incompletos, hay que recordar que la división de lujo de la lucha libre de nuestro país, vea nada más esto que es un poema. El toque de espaldas con puente olímpico. Lismar al principio de 1992 estuvo a punto de ser retirado de la lucha libre por una lesión en la rodilla derecha. Y exactamente el 6 de enero fue intervenido por el doctor Jesús Espinoza del Moral de la rodilla derecha. Y ese hombre sorprendentemente, como es una enorme atleta, seis semanas después, estaba listo para continuar en la brega. Por eso Lismar es el mimado de la afición guerrerense. Por eso Lismar es el geniecido azul. Y por eso Lismar es el rey del aire. Para lo que muchos hubiera significado el retiro, para Lismar solo fue un alto en el camino. Aquí nuevamente trata de llevarse el Universo 2000. Lo consigue al toque de espaldas, uno, dos, solamente en eso. Continúan las acciones. Ya cerca han estado ambos contendientes. El chocolate, uno, dos, dos y fracción solamente levantó las espaldas correctamente. Uno, dos y Lismar tiene la iniciativa. Dice que se vayan los ecos a Conan, se lo pide dos y vuelve a levantar las espaldas. Y es que Conan quiere que cuente más rápido. Uno, dos y nuevamente se sale. Se sale de ese castigo y ya trae problemas el chocolate con Conan. Fue impresionante la forma en que el campeón nacional semicompleto, el caliciense Universo 2000, demostró toda la fuerza para levantar el cuerpo apoyado en la espalda, un dorsal sensacional. Y sobre el tercer toque alcanzó a salvarse en tres ocasiones, demostrando la gran capacidad y el apoyo que es el gimnasio para este tipo de peleas en que va de por medio el campeonato nacional. Así es y aquí tienen ustedes al Genesillo Azul, el hombre que va a la tercera, que la gente se para y le dice que no, 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 maravillosa, como excelente. Y de una plancha desde la tercera. Exactamente se está quitando el joven, el menor de la dinastía de los de Lagos de Moreno, de los hermanos Dinamita, cuando aquí estaba aplicando y estaba apareciendo chocolate más amargo. Y esto que es para la historia, en este centro internacional de convenciones, cuando la gente menuda está diciendo, Lismar, Lismar, Lismar. Los ayudantes, aparece Don Carnero atendiendo a su hermano y por el otro lado, con un vea nada más que forma de planchar al excampeón mundial de la categoría de los pesos medios. Y de esta forma, con una plancha sensacional y un toque de espaldas, que produce el conteo de tres, el actual monarca, Universo 2000, se lleva a la primera caída. Desde Acapulco, la lucha libre estelar de Triple A, a través de Televisa. La reportera Gina Davis ha creado una gran noticia sobre su rescate. Y ha convertido a Andy García en el nuevo héroe De América Solo hay un problema Realmente es el héroe Hero con Dustin Hoffman Clasificada PG-13 Se estrena este viernes Hola, soy el enviado especial de la prestigiosa Casa Editorial Daruss Y vine expresamente a decirles que un buen curso de inglés no tiene que ser caro ni ser máquinas de lenguajes ni barreras en el inglés Con Inglés Express le evitamos tantas complicaciones y lo llevamos paso a paso dándole esa herramienta que tanta, tanta falta le está haciendo Inglés Express le permitirá comprender a la sociedad americana e incorporarse a ella rápidamente a través de información práctica, expresiones usuales, pasatiempos y canciones con el inglés usado en la vida diaria El Mundo del Libro le ofrece el curso más completo en un solo pago de $49.95 que le asegura hablar, leer y escribir en inglés en un solo paquete de 6 cassettes 3 guías de lecciones y un diccionario a la luz inglés-español Además reciba en su compra un vocabulario técnico-científico Solucione su problema y obtenga esa herramienta indispensable y hable, lea y escriba en inglés en forma express por el incomparable precio de $49.95 llamando al 1-800-83-LIBRO ¡Exprese mejor su visa con Inglés Express! Todos los domingos usted tiene la constelación artística a su alcance en un programa lleno de estrellas Lo mejor de siempre el domingo con Raúl Velasco Disfrútelo por Garavisión el canal de las estrellas De lunes a viernes Mi hermana Leonor seguramente te resultará atractiva, ¿no? La casa al final de la calle por Garavisión, el canal de las estrellas Este miércoles en Garavisión ve a un programa donde la mujer es la protagonista principal de impactantes historias Y casi el chocolate pone cuanta definitiva Por poquito se está salvando Lismar, doctor Morales Mientras tanto, amables amigos aquí vámonos al juego de cuerdos cuando en el cambio eres campeón mundial de los pesos medios ante la galería ante la locura ante la parafernalia la gente se le está entregando de esta manera al genecillo azul Lismar el hombre que en 1992 ha tenido el año de su consagración y hoy un puntal indiscutible de la empresa estelar triple A vaya antebrazo directamente sobre este que es el más joven de la dinastía un hombre que llegó a la lucha libre profesional en el año de 1987 y aquí su hermano Don Carmelo y sus muchachos el hombre que perdió su preciada máscara en la capital de la República Mexicana así siendo su hermano el menor Sin embargo, sobre todo ellas comentan que al perder su máscara Don Carmelo ganó porque se ha convertido en uno de los luchadores favoritos de las damas muchas mujeres dicen que es un hombre de perfil del estilo griego y tiene muchas admiradoras este Don Carmelo el jefe de la gavilla de los hombres que más polémica levantan mientras que aquí Universo 2000 está llevando vea usted qué castigo al cuello lo está rocando con las piernas no se rinde Lismar le pregunta al chocolate y dice que no que no hay rendición pero ahí lo está castigando terriblemente en el cuello y con toda la fuerza aprieta con la pierna Universo 2000 se zafa muy bien del castigo Lismar y aquí hay cuerdas de por medio lo entiende Lismar rápidamente vea usted clarísimo y le dice Conan exactamente tienes que soltarlo porque así lo indican los cánones en una pelea por campeonato es lo que Enrique Bermúdez mencionaría como un tiro derecho esto de lucha de campeonato donde no hay posibilidad de rudeza un tiro derecho y zaba daba ahí el castigo que está aplicando fuerte y vean a Lismar vamos a ver doctor Morales si Lismar en base a su agilidad logra imponerse a este tremendo rudo el campeón Universo 2000 que es un auténtico campeón nacional de la categoría de los pesos semicompletos quien nos recuerda a los soberanos en esta división en esta división de los pesos semicompletos en donde la mayoría de los luchadores mexicanos se están anclando hay que recordar a un grande de todos los tiempos René Copete Guajardo que fue siete veces campeón del mundo y también fue campeón nacional cuando lo está sacando sobre la tercera vean nada más a este estupendo gladiador que es Lismar un hombre que fue hecho luchísticamente aquí en el Coliseo Acapulqueño un hombre que fue hacia adelante un hombre que siempre quiso ser y hay que recordar que el asistente en esta ocasión de Máscara de Universo 2000 es su hermano Don Carmen y por su parte Conan D. Barbarian es el hombre que está asistiendo al Geniecillo Azul el hombre que ha venido a emular las hazañas de los grandes topeciadores la japonesa sobre Universo 2000 y tanto Conan como Don Carmelo son hombres que sufren tremendamente una tensión extraordinaria porque no pueden estar ahí en el cuadrilátero ahí una dos y se mueve a tiempo se movió a tiempo demostrando nuevamente la gran capacidad Universo 2000 tiene problemas el campeón nacional y aquí un centón terrible por parte de Lismar 2 y Llamerito así simplemente quedó en otro esbozo de parte de Lismar que lleva el dominio en esta segunda caída los gritos de Conan ahí apoyando al suyo con un paliacate muy mexicano y terrible azotón vea usted se sube Conan eso nos ha permitido el chocolate se distrae cuidado ya llegó Don Carmelo y todo provocado por la distracción del referee que fue a cumplir con su trabajo desde mi concepto Conan aquel se tenía que subir aquí está la de a caballo vamos a ver si se rinde la gente está confundida Conan va a ingresar cuidado pueden descalificar a Lismar Alfonso Morales vaya vaya actitud Arturo de este chocolate amargo vaya actitud ha golpeado Don Carmelo al jenecillo azul Lismar como lo hizo allá en Monterrey Nuevo León cuando estaban luchando este que era Pedro del Perra Guayo y Fitchman Fitchman cuando señoras y señores es descalificado es descalificado hoy chocolate amargo está actuando con estricto apego a la justicia esto es la locura la gente está parada la gente está golpeando con la planta de ambos pies sobre la superficie bueno pues el chocolate que en ocasiones se convierte en auténtico pinole después de que Don Carmelo golpeó atentando contra el reglamento finalmente Don Carmelo ahora fue de cacao de 24 quilates al imponer su ley y aplicar bien la justicia en favor de Lismar ahora estamos empatados en una caída cada uno en esta pelea de campeonato nacional semicompleto desde Acapulco Guerrero la triple A en Televise señoras y señores la tercera y definitiva caída por este campeonato nacional semicompleto entre dos grandes gladiadores dos grandes luchadores dos grandes estetas del pancrasis el campeón año 2000 y Lismar el guerrerense retador el 100 caras ha sido corrido hacia los vestidores doctor Alfonso Morales en la aplicación del reglamento por haber intervenido la comisión de lucha y box de Acapulco Guerrero aplicó el reglamento y lo mandó a los vestidores así es de tal manera que ha sido aplicado perfectamente el reglamento el hombre que infringió el mismo golpeando por ahí cuando estaba volteado chocolate amargo de manera que hoy está señoras y señores este que es el campeón nacional de la categoría de los pesos semicompletos este universo 2000 vaya luchas que ha dado frente a máscara sagrada mientras tanto la gente está apoyando al educador directamente para aplicar el cangrejo directamente sobre el campeón mundial de la categoría de los pesos medios y de los pesos Walter aquí está aplicando el cangrejo como mandan los carnes y chocolate amargo para que ahí Conan esté pasando junto a Memito Bañón cuando está ahí observando le está diciendo que tiene que girar y lo está haciendo a base de fuerza el geniecillo azul el geniecillo azul le mostró lo importante que es el trabajo de los músculos la concentración el dominio de la mente sobre el cuerpo para quitarse ese cangrejo que imponía extraordinariamente universo 2002 y a los dos se quita el geniecillo azul en un duelo tremendo vean el sudor perlando espaldas todos los músculos bíceps tríceps todo el cuerpo en un duelo de poder a poder los luchadores en este tipo de combates pierden hasta cuatro kilogramos de pesas así es y la temperatura en este centro internacional de convenciones cuando usted venga a Acapulco y sepa que está la triple A usted la va a pasar regio la va a pasar de cinco estrellas porque aquí está climatizado el local de los mejores del mundo los mejores artistas han estado en este escenario y hoy están los mejores luchadores de la república mexicana que cálido auditorios el de Acapulco guerrero cuando aquí se está incorporando patadas de canguro a la Fismar y proyecta en un tope directamente sobre el mentón sobre el genecillo azul que ya se estrelló directamente sobre la protección que es a base de pura barreta un tope extraordinario aplicado por Universo 2000 que salió como lanza entre la segunda y la tercera cuerda estrellándose exactamente en la quijada del genecillo azul ahora el conteo de la gente el grito de Nismar que es un alivio espiritual un apoyo místico para este guerrerense en una lucha que está haciendo un combate tremendo en serie aquí vean nada más al campeón nacional de la categoría de los pesos semicompletos está aplicando y cuando se está saliendo a base de fuerza a base de fortaleza pectoral la lucha continúa en esta tercera tercera caída a través de Televisa vean nada más la vela para llevarlo para aplicarle por ahí un suple de excelente manufactura de la vela al suple y Liz Barroy Enrique Bermúdez de la Serna está en un auténtico brete porque se está doliendo de la clavícula derecha sin embargo el corazón y el apoyo de sus paisanos guerrerenses lo tienen en pie lo tienen en el combate lo mantienen en la lucha físicamente Liz Mark está disminuido va a volar está listo ahí está Liz Mark saltando como la fiel la quebreva con una plancha extraordinaria vaya determinación de Liz Mark ha volado de una manera sensacional el hombre que trata de incorporarse después de pancharlo el hombre que está arribando y lo está jalando el campeón nacional no lo deja subir aquí lo regresa lo dramático aparece en esta tercera tercera caída el campeón nacional si el hombre está arribando estará ganando la lucha y a dos segundos de quedar fuera por el campeonato nacional de los pesos semicompletos se está incorporando el genecillo a su Liz Mark señoras y señores que combate vean ahí a Conan dos dos y medio en el dos y medio el chocolate estuvo a punto de hacer estallar su mano sobre la lona para decretar al vencedor pero en esta lucha el que gane lo hará con una tremenda batalla con un derroche físico atlético excepcional una toma de fuerza para llevar y hacer lo que se llama el suple esta es la fortaleza del enorme luchador internacional ídolo en Acapulco aplica el tackle va al juego de cuerdas pasada de frente de este joven y enorme zapatío que también estará en la gran fiesta del 10 de octubre allá en Lagos de Moreno vean nada más el centón cuando el caliciente está sometiendo al de guerrero y se vuelve a presentar la acción dramática la tensión la gente no se mueve de sus asientos hay gente que no habla chocolate amargo en una acción de estricta justicia ha actuado de una manera sensacional aquí lo está llevando para aplicar esto que se llama el cross el hombre que va a las alturas vean además esta toma que es sensacional y también los rudos tienen su conocencito y plancha y se quita el hombre está exacto el cauto el hombre está fatigado pero por eso el genesis azul es ídolo vean nada más la plasticidad de este auténtico atleta de guerrero que proyecta con unas patadas en cascadas Enrique de manufactura excelta dos se quitó en el dos patadas en cascadas extraordinarias que recuerdan al gran Rodolfo Guzmán el ídolo de ídolos el de Tulancingo Hidalgo el santo el ídolo más querido en toda la historia de la lucha libre ahí tiene la oportunidad de ganar Rismar vaya señoras y señores vaya desnocadora impresionante magistralmente sacada Acapulco lo quiere bienvenida triple A cuando por ahí aparece el gran Macario del equipo de operación junto con Jorge de la O que han instalado este ring en el escenario la gente está entregada la gente está orgullosa de tener una atleta de las características del Genesillo azul Lismar señoras y señores amables amigos de Televisa nuevo campeón nacional de la división de los pesos semi-completos en un luchón de auténtico orgullo en un luchón de hombre el Genesillo azul y la gente se está entregando señores y señores ha sido un placer compartir con ustedes la emoción de la lucha libre estelar de triple A hoy desde el Centro Internacional de Convenciones en Acapulco Guerrero en la producción y dirección Miguel Cáceres con Raúl Villarreal al timón la unidad móvil número 6 de los mejores técnicos de alta calificación de Televisa bajo la dirección del señor ingeniero Juan Carlos Estrada en la emoción de la narración mi compañero y hermano Enrique Bermúdez de la Perna rudo, rudísimo Arturo Rivera Alfonso Manuel les recuerda que la lucha libre estelar la próxima semana estará en Querétaro 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 Querétaro